... La Semana Global de Emprendimiento y la Semana Internacional de Educación Reúnen a innovadores, creadores de empleos e instituciones que apoyan a los emprendedores en sus iniciativas Lo que queremos es que esos créditos vayan entrando a la economía, vayan creciendo y vayan haciendo un buen impacto en el desarrollo de la región ¿Tienen una cantidad de metas de estudiantes que van a preparar? Tenemos 150 becas en este momento y eso lo estaremos ampliando y también estaremos anunciando nuestros programas de préstamo posteriormente Como microempresaria tengo un pequeño negocio de comedería, entonces los conocimientos que son muy importantes Entonces así vas aprendiendo la manera de cómo organizarte muy bien en el negocio y no derrochar dinero como quien dice ¿Ya estás en el curso o ya lo recibí? Ya lo recibí en línea, ya culminamos, gracias a Dios Y bueno, pues algo muy importante, de verdad, para todos, principalmente para los jóvenes Porque muchos de nosotros no sabemos ni qué hacer con nuestros negocios Gracias por ver el video